Y entonces empecé a hacer atletismo y ahí fue donde empezó mi entrenamiento rudo porque me bulearon y me trataron fatal, fatal, fatal. Entonces llegué con el entrenador, le dije, oye, pues yo... ¿Pero quién es, tus compañeros? Sí, entonces llegué y me dijeron así como de, ah, ya nos mandaron esta cosa, pues a ver cuánto dura. Y ahí me trajeron en chinga. Me escondían mi maleta con mi ropita, me la escondían un día sí y otro también. Me enterraban mis tenis para correr, mi ropa en la fosa de salto, ahí me enterraban mis cosas, me enterraban a mí. ¿Te enterraron? Me enterraron, cualquier cantidad de veces. O sea, varias veces te enterraron. Sí, sí. Y entonces luego me enterraban y hacían hoyitos así en la arena y con un cono de la calle, ya sabes, de tránsito, le ponían agua y le echaban agua y entonces me dejaban marcas de la arena mojada. ¡Gracias!